Nos dirigimos ahora con la información hacia la localidad de Corrientes, una costanera repleta de público, pero también de brillo y de color. Estamos hablando del cierre de una nueva y exitosa edición de los corzos barriales. Estamos en la costanera sur, en la ciudad de Corrientes, última noche de los carnavales barriales y noche puntuable, con invitados especiales como Araberá, entre otras comparsas. Y la verdad que una noche hermosa, increíble, cerca del puente, muchísima, muchísima gente que vino a disfrutar. Del día de hoy. La verdad que cumplió, superó la expectativa este año. Basta ver con el acompañamiento que hemos tenido en todas las etapas, en los siete barrios que tuvimos, y hoy con esta gran sierra aquí en Costanera Sur. Hemos tenido también el acompañamiento de cada una de las comparsas del carnaval oficial, enalteciendo este espectáculo. Así que estamos muy contentos de acompañarnos nosotros, de turismo, más allá que no administramos este espectáculo, pero aportamos nuestro granito de arena y la verdad que este es un producto más que vendemos hacia las otras provincias, al exterior, cuando decimos que Corrientes es carnaval. ¿Vinieron a ver los carnavales barriales o estaban acá en Corrientes? En Argentina, acá en Corrientes vinimos a ver todos los años. ¿Y los carnavales de Villa Ángela? También, pero que no esperen, allá vamos, allá. ¿Qué te parecen los carnavales de acá? Inolvidables, inolvidables. Bueno, es hermoso para nosotros que somos de los oficiales poder compartir con la gente tan de cerca. ¿Cómo se venís preparando porque son las nuevas bajadoras del carnaval? No, la verdad que es un trabajito pesadito que se nos viene después de que terminen los carnavales. Y acá estamos super felices, así que gracias a toda la gente que confía en nosotros. ¿De qué comparsa es? Nosotros somos de la barra de las abuelas. ¿Hace cuánto? Y como 10 años, somos unas señoritas, yo tengo 70 años. ¿Y hace 10 años bailás en la comparsa? Sí, las abuelitas, todas somos las chicas. Somos chicas de 15 años. ¿Todo el grupo Baila Junta hace 10 años fueron cambiando? Sí, sí, sí. Siempre somos, ya somos bastante chicas que somos. Ahora hay dos que, después los superó y quedaron tres que nos vinieron hoy. Somos más. Me gusta mucho. Bueno, ¿y qué esperas hoy para la última noche? Bien, te voy a pasar lindo de tarde acá y eso. Yo participo hace muchísimos años en los corzos barriales, es lo más lindo, la mayor cercanía con la gente. Aparte de nosotros salimos a cosechar sonrisa, alegría. Yo soy médico y sé que la alegría cura, cura muchos corazones, la parte emocional es muy importante. La verdad que es un carnaval distinto, estoy acostumbrado a desfilar como la luchona, pero este es el carnaval del pueblo y poder compartir con nuestra familia es lo más importante, regalarle sonrisas y alegría a la gente, no tiene precio.